¿Cómo se dijo la licra? Ya lo vamos a apartar Está bien bueno, ¿verdad? Ya mañana temprano Va a estar otra vez igual No me gustó ¿Por qué se le acabó muy rápido? Sí Se aburre recogerlo ¿Qué hubo? Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Acá en nuestro canal El Salvador Chirilagua TV Miren, estamos en la mejor época del año En el cual la fruta Bueno, más que todo el mango Se pone bien madurito ¿Verdad? Y empiezan a caer, miren Y en la época que todo, pero todos los días No deja cualquier hora, no deja de sonar esa lámina Miren, antier Ficha el barrio arriba Lo bajo todito Todito De ayer y ahora En la mañana Hay un montón de mangos arriba Hay que bajar Aproveché también de cortarle algunas ramas de acá Que estaban bien bajas Y que hacían bien difícil Barrer Hacían bien difícil Barrer ahí Miren, les digo que es la mejor época Porque todas las frutas Mayormente los mangos Se ponen así Bien maduros Este está sanito Ni aguado ni nada Que rico Miren Agárrenmela La molada Ve Y así están Uff Miren, ves Hasta verde está La mayor parte De estos mangos Entonces ahorita Lipe va a hacer una recolecta de los mejorcitos Yo digo que Hubiéramos apartado los mejores ahorita Ya los vamos a apartar Está bien bueno, ¿verdad? Qué rico Miren Las ramas que estaban ahí Estaban topadas No se podía pasar Acá Sí, hacía bien difícil Miren cómo está lleno de mangos Solo de ayer y ahora En un día Caen como más de 100 mangos ¿Verdad? Miren El palo que tiene el vecino También Está topado No, me miran Aquellos que están allá Qué bonito Se ve todito Todo aquí Miren Toda esta área Llena de mangos Maduros Sí Allá hay marañones Ahí Espere Espere Vamos a tocar No, ahí no No Vamos a tocar Esto por ahí Aquí Y allá ¿A dónde hay marañones? A la vez No le estoy diciendo que todas las frutas Pues en este tiempo Y lo mejor es que estamos a la espera De las primeras lluvias, ¿verdad? Ya me dieron ganas ¿De qué? Están buenas Usted me dio ganas Esta es la época El que aguanta hambre Porque el cielo Y tiene mango, no aguanta hambre Ya voy a terminar yo de recoger los mango Espérense Espérense Para hacer un fresco estaría bueno este, ¿va? Sí, están buenos Qué suavecito Así ya vamos a terminar Ahí me esperan Más que estás viendo brisita, va Y la sombra del árbol Debo traer un pulso No me gustó ¿Por qué se le acabó muy rápido? Sí, no olvides Que me llegara a caer un mango así ¿Cómo le arrebataron? ¿Cómo le arrebataron? Bonito Me juera Me reuní del window Está bueno este mango Hasta la cáscara está bien rica Madurita Yo también me estoy dando gusto No estoy hablando de que nunca está comiendo mango Le dije yo ¿Cómo me dijo? Me puse a lavar primero Ah, pues dijo la mediodía Voy a bajar los mangoes de arriba Vamos Le dije yo Le dije yo Le dije yo Almuérzalo Vamos a aprovechar de almorzar nosotros Mientras No voy a hacer comida yo Solo para los niños Ya les voy a bajar una pailada de esto Conmigo no Trata de pararse en las líneas de los pines Sí Ni que estuviera baja Yo sí Como se dijo la licra Qué bonito Parejo los va a recoger Sí Sí, allá lo ponemos Y si dejáramos de barrer por lo menos unas dos semanas ¿Cómo se pusiera? Se funde la lámina Lo que yo me gusta de comer mango Se le quedan los pelos Ajá Por eso a mi mango me ayudo No me ofrezca Se le quedan los pelitos Entre los dientes Y miren acá los canales están llenos también Hay como más de 20 en los canales Lo bueno de la lluvia De que De las primeras tormentas La lámina se pone bien limpia De verdad Por la lluvia ¿Conmigo o no? Por la segunda sección Como los huevos ¿Y si le piden que les manden mangoes? ¿Les va a mandar? Yo soy los mangoes Si quieren venir atrás que vengan Casi madurazo De lo que sea maduro Hay algo todavía Ahí están zonas todavía De verdad Se pone bien caliente ahí Voy a comer Que aquí si hay mango Miren este ¿Por qué será que estos casi no los pican los pájaros? De esta clase de mango Porque este mango Está bien sanito Nada de picado Ni gusano Desde ya los vampiros Aún no lo van a picar Mi charral Mira Mira el tallo de esta concha Se le meten los ¿El que se le mete? Los pelos Cuando nos bajemos Se lo puedo sacar Con aquellas cositas de Para Esas cositas son mejores Que los hilos dentales ¿Verdad? Mejor que el hilo dental ¿Te aburrías de recogerlo? Si los llevo aquí A lo mejor los recojo allá Ay aquí está caliente Bueno Batería Reggaeton Ya que usted me dijo Que este era el almuerzo Voy a aprovechar De hacerme unos cuantos ¿Por qué? Aprovecha papita Y usted deja la semilla Bien chupadita ¿O no? ¿Usted la deja bien chupadita La semilla? Sí Miren A esta semilla Le falta que la chupe Tiene que quedar bien chupadita De sacarle hasta el último juguito No los íbamos a recoger Nos van a salir como dos Pailadas Deja Sí Ahí adelante Eso Ya mañana Temprano Va a estar otra vez igual Vamos a dar una competencia A ver quién come más Sí hombre A ver quién come más más A la hora de ir al baño Qué bonito güera Por qué Un zono Pulsazo Puro pato Va pues Vamos a ir En otro video Vamos a ir Con los mangos ¡Suscríbete al canal! Gracias.